aquí estamos en otro vídeo para el canal y en este vídeo pues vamos a ver cómo está el aviario tenemos un trío de un canario y dos canarias que tienen aquí y tienen otro y aquí tienen otro esta canaria ya ha hecho un nido pero como podéis ver el nido hecho aquí está el comedero y aquí abajo tenemos una parejita de diamantes mandarines que estos no crían, estos son demasiado jóvenes y ahí está el macho y allá atrás la hena también a ver si a finales de temporada empiezan a criar que ya serán un poco más mayores ahora voy a cortar y vamos a ver la otra sección del aviario, es donde tengo más diamantes mandarines aquí tengo esta parejita aquí está la hembra y el posadero y el macho, estos los tenía juntos, los tenía juntos con la pareja que os he enseñado anteriormente y los otros le picaban y los tuve que separar después por aquí tenemos al macho este, al pollo este que es un machito que este ya es de primeros de esta temporada que es el que visteis en el vídeo de los padres escuchándolo y ahora voy a cogerlo y os lo enseño aquí está y digo que es macho porque mirad, esperaros a ver si enfoca veis ahí como ya está saliendo del marrón se enfoca se aprecia muy poco que está saliendo el marrón por ahí pero sí, es macho mi persona se ve mejor por eso sí que es ahora os enseño mejor como sí que es macho veis como tiene el marrón, están saliendo puntitos se nota que es macho, ya lo veréis vale, y ahora os dejo aquí con esta parejita que voy a subirme a un cajón para poder llegar a la pareja que tengo arriba vale, aún me queda una pareja arriba voy a cortar que voy a por el cajón y los once vale, ya estoy aquí que ya he ido por el cajón y aquí tenemos la parejita que salió en el vídeo de los padres embuchando a los pichones que son los padres de este pichoncito que os acabo de enseñar este es el que visteis en el vídeo el hermano cogió una enfermedad y se murió, vale, pero este y aquí tenemos su nido que ya tienen tres huevos otra vez y bueno, pues ahí está esa parejita y bueno, vamos a ver si saca los tres huevos que tiene y ahora vamos a ir a la voladera y os enseñaré un poco la pareja de perdices y a los hielderos que la pareja de perdices ya tiene huevos vale, voy a cortar, lo ponemos en la voladera vale, ya estoy aquí en la voladera y os enseño primero a hacer hielderos ahora acabo de soltar un rato a ver si os puedo subir el vídeo de haciéndole saltos al niño adiestrándolo y ahora vamos a entrar a la voladera de las perdices y los hielderos y os vamos allá vale, pues aquí está la pareja de perdices vale, aquí tenéis una pareja de perdices y pues por aquí arriba por ahí arriba están los hielderos, vale, que tienen el nido por ahí vamos a ver el nido, vale, que tienen el nido aquí y como veis, tienen un huevo si ya lo habéis visto, que nido más bien hecho y aquí tienen un huevo vale, aquí es el primero compuesto de esta temporada y pues...